Tenemos presentación de los resultados de la sesión 12. En esto vamos a incluir las respuestas a los comunicados que se dieron sobre el plan de alivios para contar en qué estado estamos. Después vamos a trabajar en tres mesas y esas tres mesas van a trabajar primero fuentes de financiación, características del portafolio de servicios y estrategias de guía, apoyo, información y servicios a los usuarios. Y finalmente, de 10 a 11, vamos a presentar los resultados de trabajo. Yo le voy a dar la palabra al presidente de Vicentex para que nos cuente las respuestas que se han trabajado en estos dos días sobre el plan de alivios. Buenos días a todos. Hay unos rostros nuevos. Yo quisiera que de pronto ahorita Claudia, o no sé si aprovechamos este momento y hacemos esa invitación. Esos rostros nuevos en este espacio no son nuevos en la reforma. Y quiero hacer esa claridad porque creo que es muy importante. Desde el momento mismo en el que nació la Comisión para la Reforma, cuando quedó consignada como tal en los acuerdos, se habló de la importancia de muchas voces que son parte activa del proceso de la reforma integral de Vicentex. Y en ese orden de ideas, los rectores de las universidades, tanto de las universidades públicas como de las privadas, hoy, y les agradezco de corazón porque enriquecen el espacio y les permite hacer sus contribuciones directamente al mismo, a los varios rectores de las universidades que están con nosotros en la mañana de hoy, que ahorita me gustaría que ellos tuvieran la oportunidad de presentarse y contarnos un poco su visión al respecto. Y otro tipo de usuarios, que siempre han sido muy importantes para nosotros, pero que pocas veces podían tomar el tiempo para acompañarnos, que son padres de familia. Un número muy importante de los créditos que otorga la entidad son una decisión colectiva entre los estudiantes y los padres de familia. Y aquí, hoy, deciden también acompañarnos y brindarnos sus ideas y perspectivas. Padres de familias que tomaron, junto con sus hijos, el crédito, ayudaron a hacer el pago respectivo de dicho crédito y de esa manera también nos permiten avanzar. Entonces, aprovechemos para que ellos se presenten y mientras tanto entonces me acerco para hacer la lectura correspondiente. Bueno, comenzamos por acá. Muy buenos días a todos. Primero que todo agradeciendo este espacio de poder por lo menos compartir experiencias desde el otro lado, que es desde ya los padres de familia. Particularmente tengo tres hijos, ya gracias a Dios uno hoy en día está ya desempeñándose a nivel ya de profesional. Otros dos acabaron de terminar y comenzaron ya el proceso de pago y gracias a Dios de normalización y todo eso. Me falta el tercero que está ya terminando. Y gracias. Y tengo la oportunidad aquí, que nunca lo había conocido personalmente, a los compañeros y perdónenme que les diga así, al presidente. Muchas gracias por todo, por lo menos el IC3, que no desaparezca la entidad. Mi nombre es Rodolfo Reyes Garcés para servirle. Y pues llevo muchos años de experiencia como usuario del IC3 y creo que por eso es que vengo a esto, a estas oportunidades que se brindan. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Obdulio Velázquez. Soy rector de la Universidad de La Sabana, presidente de ASCUL. Y como lo dijo el presidente, pues hemos venido acompañando desde los comienzos del proceso de transformación del ICTEX con sugerencias, aportes y como miembros de la comisión, pues hemos venido trabajando en esa tarea para vislumbrar eso. La participación en estas mesas de trabajo, para escuchar y plantear diferentes alternativas. En lo personal también, yo soy un beneficiario del ICTEX, soy el hermano, somos 18 hermanos, o sea que a usted le tocan tres, no se preocupe, soy el 17 de 18 hermanos. Y efectivamente, pues, y me formé en el ICTEX, pude estudiar en Medellín gracias al crédito del ICTEX, de manera que conozco, digamos, y lo he vivido no solamente en mi caso, sino también de muchos de mis hermanos y sobrinos que gracias a eso, pues, hemos podido acceder a la educación superior y por eso, pues, nos parece importante que una entidad que es única y paradigmática en el contexto internacional de financiación de educación superior, pues, se fortalezca en estos procesos de transformación y que es una construcción colectiva que me parece que en ese sentido, pues, puede aportar las diferentes opiniones en cómo construir y desarrollar y fortalecer la identidad. Así que, cuenten conmigo con una persona que pueda, pues, escuchar y opinar sobre los diferentes temas. Buenos días, mi nombre es María Clara Rangel Galvis, soy la rectora de la Universidad del Bosque. Desde la Universidad del Bosque hemos venido trabajando en conjunto con ASCUN en un proceso de demostrar el capital social de las universidades privadas al país. Es por eso que uno de los temas que estamos trabajando es precisamente el poder dilucidar cómo se están formando nuestros estudiantes y dentro de esto hemos visto que una gran cantidad de estudiantes de las universidades privadas son beneficiarias del ICETEX y consideramos el ICETEX como un aliado estratégico y a partir de eso también la idea es promover estrategias de retención de estos estudiantes y poder dar muestra que son excelentes estudiantes y que pueden llegar pronto a tener una buena ubicación en el sector laboral. Entonces, pues, esa es la intención y en eso hemos venido trabajando y con toda la intención de colaborar para que esta reforma tenga éxito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Camilo Orejuela, soy padre de familia, muy agradecido por esta invitación. Tengo dos hijos, ya hemos pasado por la etapa de pregrado, por la etapa de especialización y ahora estamos en maestría. muy contentos con el servicio de ICETEX, con toda la colaboración que me han dado y bueno, estoy listo para ayudarles en todo lo que se pueda, puedo aportar. Muchas gracias. Bueno, yo no los había saludado en alguna ocasión, como anfitriona. Muchas gracias por estar nuevamente en la universidad. A nuestros invitados especiales hoy que se unen también al trabajo en las mesas. Quisiera comentarles la travesía que yo tuve en algún momento en la institución. Yo fui síndico de la universidad, que es el vicerector financiero. Estando de vicerector financiero en la institución, el manejo que se llevaba a cabo con ICETEX era muy distinto. Nosotros no teníamos la persona, la capacitación y el equipo de ICETEX que ahora tenemos dentro de las instituciones. Entonces, yo creo que fuimos uno de los pilares que tuvimos la experiencia de poder tener en el sitio personas del ICETEX y luego personas de la misma universidad acompañando los procesos de los estudiantes. Eso nos permitió a nosotros vislumbrar las capacidades que tenía el ICETEX, pero como todo y como todos nosotros tenemos que trabajar en plan de mejoramiento. Entonces, esto es precisamente el espacio para que nosotros nos encontremos y que las buenas prácticas, como señalaba nuestro rector Obdulio, que son vistas internacionalmente, que nos llaman a buenas prácticas, pues nosotros vamos a continuar en plan de mejoramiento. Pero no quiere decir que por ello vamos a tener algo excelente, perfecto, porque día a día nosotros tenemos que seguir uniéndonos en esos cinco aspectos que ahorita están determinados en las mesas para trabajo. Entonces, una invitación a todos y nuevamente muchas gracias por permitir que nosotros también participemos en estas mesas. Buenos días para todos, mi nombre es Catalina Manrique, soy asesora de la rectoría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fui usuaria de ICETEX, muy querida entidad a través de la cual pude estudiar mi maestría con muchos esfuerzos, pero con mucho cariño y poder estar acá, poder pensar en un marco de política pública que asegure cobertura y calidad para nuestros estudiantes y nuestros jóvenes es muy valioso. Entonces, pues muchas gracias por permitirnos estar acá. Bueno, pues los otros miembros… Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Godoy, yo vengo en representación de la Universidad del Rosario, específicamente de su oficina de Relaciones Internacionales, soy la directora, también en mi familia usuarios del ICETEX, pues con, digamos, con muy buenos resultados, un proceso muy positivo. En mi caso particular creo que es muy abierta a los aportes que podamos hacer a este proceso tan importante, en particular desde la perspectiva, la faceta que tiene de internacionalización el ICETEX y cómo pues también contribuye a estos procesos tan importantes en las instituciones de educación superior del país. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con las respuestas y después obviamente contaremos la metodología, lo que llevamos hasta el momento y seguiremos avanzando para que esta mañana sea muy productiva. Gracias, sí, yo estaba a la vez pasada, por lo tanto no es para una presentación, sino para solicitar la aclaración de las nuevas integraciones en la mesa del día de hoy, porque veo que efectivamente parece que se han extendido invitaciones, cierto, al sector universitario privado para participar de la mesa y quisiera saber si ha habido igualmente una extensión de invitación a rectores o personal directivo de universidades públicas. Recordemos que esta mesa se conforma en el marco del acuerdo suscrito con el gobierno nacional en el 2018 por un movimiento que si bien contó también con la participación de la movilización estudiantil de universidades privadas fue básicamente un movimiento estudiantil y profesional del sector público. Y de hecho, en la reunión pasada, todos fuimos testigos, cierto, de un retiro masivo de las plataformas profesorales y estudiantiles ante lo que se considera pues un incumplimiento parcial en términos de no presentar una documentación con antelación de plan de alivios detallada para poder examinarlo analíticamente, críticamente y participar entonces con los elementos de juicio necesarios en esta mesa. Entonces yo creo que eso es muy importante porque la ausencia de la representación profesoral y estudiantil en una mesa que esencialmente tiene esa constitución es sumamente preocupante para la continuación de jornadas de trabajo y de una metodología. Yo soy Alexander Giraldo, soy el delegado de ARPUB, que es la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales Ante los Consejos Académicos y Superiores, y tuvimos una reunión extraordinaria el día de ayer en la que acordamos pues la participación en la mesa, pero sí nos interesa muchísimo poder aclarar la situación y que haya garantía para una metodología clara que permita el retorno de las plataformas estudiantiles y profesorales a las sesiones de trabajo porque ese es el espíritu y la esencia de la mesa. Muchas gracias. Perdón, un segundo, si quieren avanzamos, yo solamente voy a dejar clara dos cosas, la primera, están todos convocados, son cuarto para las ocho, la convocatoria era a las siete de la mañana, todas las plataformas están convocadas y segundo, las personas que están hoy presentes estaban convocadas desde el principio desde que se conformó la comisión, exceptuando los padres de familia que por solicitud de ellos mismos quisieron vincularse a la mesa. Entonces, la metodología sigue siendo la misma, la misma que ha estado durante el año, que son sesiones de trabajo, sesiones de trabajo en donde hay unas mesas de discusión y después se socializa, y las plataformas estudiantiles y profesorales estaban convocadas con usted desde las siete de la mañana, y arrancamos a las siete y media dándoles un margencito para su arribo. Entonces, yo le pediría al presidente continuar con la presentación. Muchas gracias, Claudia, y creo que han sido muy claras las explicaciones dadas por la facilitación de estos encuentros. Cuando se crea la Comisión para la Reforma Integral de ICTEX, se mencionan que en la comisión tendrán participación las plataformas que firman el acuerdo y otros actores que también se convierten en públicos de gran valor para la construcción colectiva de lo que es la propuesta de reformas. Y en ese momento se había mencionado claramente los rectores de las universidades con su organismo de coordinación que es ASCUN, de representación que es ASCUN, aquí precisamente están presentes. Y en cuanto a las universidades públicas, está con nosotros también el vicerector de la UIS, que ha venido acompañando desde el momento del inicio de la Comisión de Reforma este espacio. Y en cuanto a estudiantes, hay también representación de plataformas estudiantiles, aquí está Fenares, que fue una de las tres plataformas signatarias del acuerdo en diciembre del 2018. Y pues tal cual como lo dijo Claudia, ya es tiempo prudente de que avancemos. Plan de alivios. Yo quiero agradecer a los integrantes de esta comisión que enviaron documentos con preguntas alrededor de lo que es el plan de alivios. Fueron tres las que llegaron. Voy a hacer como una lectura que integra las respuestas de las tres en los puntos centrales y nucleares. Reconozco que hay unas preguntas que nos fueron formuladas muy específicas en términos de sacar estadísticas media, mediana, sobre la totalidad de los créditos que han sido otorgados. Estamos procesando esa información. Nosotros tenemos más de 600 mil obligaciones vigentes y sacar esas estadísticas descriptivas, pues nos toma un tiempo para que sea una respuesta concreta, de fondo, y que no se preste a ambigüedades. Por lo tanto, hablaré de unos temas que son más genéricos, pero contenidos en las preguntas que todos nos formulaban. Algunas de ellas tenían que ver con la modificación de las moras mayores a 90 días. Entonces, cuando lo discutimos en el espacio de esta comisión, acordamos... Gracias. El espíritu que anima esta reforma, que es cuidar y poner en el centro al estudiante y la familia, era brindar una alternativa que fomentara que no se llegue a la mora de 90 días. Llegar a la mora de 90 días es entrar en una zona de mucho riesgo para la salud de ese joven, de mucho riesgo para la estabilidad de ese núcleo familiar, unido a que, tal cual como lo hemos dicho, por ley, ICETEX está obligado a generar el reporte ante las centrales de riesgo del comportamiento de los pagos. Cuando debemos generar un reporte negativo con día 90, eso inmediatamente tiene un efecto de cascada muy grande sobre cualquier otra situación financiera que tenga esa persona o la familia. Por eso nos quedaba faltando un vehículo para fomentar que se pudieran poner al día fácilmente sin llegar a la mora 90. Entonces, tal cual como lo dice la diapositiva, cuando una mora supera el día 90, la probabilidad de que esa obligación se normalice es mucho menor que la probabilidad de que esa mora se deteriore. Y el reporte a centrales de riesgo de una mora de 90 días otorga una calificación muy nociva para el usuario y el deudor. ¿Qué buscamos? Coherentemente con el principio que compartimos en esta comisión de brindar la mayor protección y cuidado al usuario y al deudor de la entidad, establecimos conjuntamente la conveniencia de brindar un incentivo que no teníamos. Razón que explica esa medida. No obstante, la entidad ya había cogido una sugerencia para que se restableciera una medida previamente existente y es que los beneficios para las moras de 90 días en adelante conserven una escala, la escala 80, 70 y 60. En ese orden de ideas vemos completamente al lugar que pueda ser acogida dicha solicitud de retornar, lo cual entonces será presentado a la junta directiva de la entidad para que en ese sentido se pronuncie. Y con esto entonces damos cuenta de uno de los temas que han sido expuestos por los comunicados que nos llegaron en el transcurso de esta semana. El siguiente punto. La modificación de las políticas de normalización especiales. Aquí hay algo de concepto técnico, espero ser lo más didáctico posible, de tal manera que todos podamos entender el sentido con el cual se tomó esta decisión. Que exista una política de normalización especial, debemos verlo en la lógica causa-efecto. ¿Qué es lo que observamos? ¿Y qué es lo que a todos los que estamos en esta comisión nos preocupa? Las obligaciones que se encuentran en ese mundo tan complejo que se llama cartera castigada. La cartera castigada es un gran dolor para todos, para el usuario, para el deudor solidario, para la institución de educación superior, por supuesto para nosotros, para el gobierno nacional. Ahora bien, ¿por qué se llega a una situación de cartera castigada? Se llega a una situación de cartera castigada cuando hay una acumulación de pagos que no se pudieron hacer. Entonces aquí es donde entramos al mundo de las causas. ¿Qué causa que una cartera llegue a situación castigada? Un conjunto de causas son lo que se denomina fuerza mayor o caso por tuito. Situaciones de salud, situaciones derivadas de problemáticas que no fueron posibles de controlar por parte del usuario o por parte de quienes los acompañaban. En nuestro reglamento anterior se confundían causas con resultados. Por eso lo que hacemos es dejar claramente establecido que ese alivio o esa política de normalización especial lo que busca es incidir en las causas que nos producen un resultado. Entonces los créditos en la cartera castigada no es una condición especial. La cartera castigada es la cartera castigada. Ella llega a esa condición. Ahora, las políticas de normalización lo que buscan es si se presenta la situación de caso por tuito puede haber una normalización para que no se llegue a la cartera castigada. Es separar causa de efecto. Por el contrario, como lo dice en la diapositiva, la cartera castigada es consecuencia de múltiples circunstancias, entre ellas los casos de fuerza mayor. Para todos los casos de cartera castigada, todos, independientemente de la causa que genera la cartera castigada, sean ellos resultado entonces de una situación de fuerza mayor u otra, existen medidas que le otorgan beneficios a la cartera castigada. La cartera castigada ya tiene un conjunto de beneficios contemplados en los reglamentos. En ese orden de ideas, lo que hicimos fue dejar en el texto claridades que son útiles para todos aquellos que tienen una relación con la entidad. Sin embargo, nosotros como entidad y honrando lo que acordamos en la sesión 10 de esta comisión, entendemos que es muy importante brindar mayores beneficios a los que hoy ya tiene la cartera castigada. Pero el brindar mayores beneficios a esa cartera castigada hace necesario que la ley, el Congreso, posibilite al ICTEX brindarlos. Estamos brindando lo que la ley actualmente nos permite. Beneficios adicionales requieren obligatoriamente que haya una aprobación por parte del Congreso para que otorgue facultades a la entidad para poderlo hacer. Por eso este es uno de esos puntos claves que quedará contenido en ese proyecto de ley que recogerá también y de ahí la invitación a que en esta sesión sigamos con la dinámica de trabajo que traíamos, que nos ha funcionado muy bien de establecer cuáles decisiones son importantes pero necesitan estar aprobadas por el Congreso y necesitan llevar a cabo un proyecto de ley. Entonces, de ahí viene esa consideración con relación a las políticas de normalización. y otro gran tema está relacionado con la cobranza judicial. hay en los documentos que nos fueron enviados pues algunas consideraciones consideraciones que vemos oportunas y valiosas y nos permiten hacer claridad claridad a esta comisión claridad a los usuarios claridad a quienes han venido siguiendo desde el origen de este ejercicio de reforma del ICETEX lo que en esto concierne. quiero dejar y está siendo pues escuchado por todos los que estamos aquí y a su vez también en los diferentes elementos de relatoría que acompañan este ejercicio ICETEX no retornará a ese modelo que en algún momento hubo de casas de cobranza que podían adjudicarse de manera directa en virtud de los reglamentos que la entidad tiene para esos fines y propósitos los cuales no compartimos pero eran posibles que estas casas de cobranza tenían un modelo que existe en el sistema financiero de manera generalizada y es que los costos y los gastos son trasladados a la persona que tiene la obligación esta es una práctica común muy generalizada en las entidades del sector financiero que los costos y los gastos sean asumidos por el deudor y que la remuneración estaba establecida como un porcentaje de la recuperación efectiva esta era la situación que se presentaba en ICETEX hace unos años ratificamos que no volveremos a ese modelo que no propiciaremos que se pueda generar traslado de los costos y los gastos al usuario ahora bien en aras de brindar mayores claridades en virtud del documento que materializa este punto que está contenido en el avance de la reforma acogemos la invitación de proponer una modificación en la próxima sesión de junta directiva que refuerce este objetivo que buscamos como entidad y que eventualmente no se alcanza a percibir plenamente de la forma que la estoy expresando en este punto ¿qué vamos entonces a solicitar a la junta? que la junta declare y refuerce que la gestión de cobranza está y estará exclusivamente en cabeza del ICETEX y que únicamente se va a llevar a cabo por medio de personas idóneas para estas funciones vinculadas a la entidad bajo una estricta y permanente supervisión compartida entre la dirección de cobranzas y la oficina asesora jurídica porque el decreto 380 que establece las funciones de todas las personas en la entidad establece que son estas dos áreas las que tienen la responsabilidad entonces no puede endilgársele a una en detrimento de otra porque el decreto establece que ambas comparten esa obligación de igual manera que la junta establezca una directriz que si bien no se hace estrictamente necesario pero refuerce el mensaje prohibir que bajo ninguna razón o circunstancia actual o futura puedan contratarse casas de cobranza o intermediarios para estas funciones de cobro judicial tercero que la junta mediante ese documento garantice que el conjunto de personas idóneas vinculadas a la entidad para estas labores nunca puedan efectuar su labor bajo un esquema de remuneración que contemple pagos de comisiones por recuperaciones de cartera y finalmente ya está descrito en el reglamento pero que lo ratifique que en todo caso momento circunstancia y lugar la gestión del proceso de cobranza se hará siguiendo estrictamente lo contenido en la ley 1886 de 2019 o en cualquiera otra ley que verse sobre estas materias entonces no casas de cobranza no traslado de gastos a los usuarios no remuneración como un porcentaje de comisión remuneración como un porcentaje de comisión de recuperación apego total a lo que la ley 1886 de 2018 nos plantea y a lo que cualquiera otra ley o directriz en ese sentido plantea otras de las bueno esto ya está contenido el plan de alivio no traslada ni trasladará los costos del cobro judicial a los usuarios son asumidos por la entidad tal cual como lo dispone la ley y tal cual como se dice ahí en el entrecomillado el reglamento quedó escrito así la gestión de cobro judicial se adelantará en cada caso conforme en lo previsto a la ley 1886 de 2018 o a cualquiera que la modifique esas eran no sé si tenemos más temas sí hay como otras dos pero no esta simplemente hago una corta versión entonces estamos para confirmar estamos preparando la información detallada porque esto exige meternos a toda la base de datos de todos los créditos de la entidad para poder hacer esos cálculos que se nos solicitan también se nos ha solicitado información con relación a cómo nosotros establecemos las razones por las que las personas no pagan quiero pues informar que en el proceso en el cual nosotros hacemos una conciliación o hacemos una reestructuración solicitamos a la persona que así lo requiere que nos informe las razones por las cuales se encuentra su cartera en mora y coincido con la afirmación que hacía hace unos minutos la rectora de la Universidad del Bosque la razón fundamental es falta de empleo o pérdida del empleo que ya se tenía lo cual refuerza ese punto que hoy tenemos que avanzar de manera muy amplia y decidida y es el cómo poder desde ese elemento que llamamos guía, apoyo, información y servicio al estudiante articularnos con esas dinámicas de empleabilidad y también hay uno asociado con temas de salud mental inclusive con suicidio aprovecho concomitante con este espacio de reforma en la Universidad de Jorge Tadeo tuvimos la semana anterior un importante taller con los líderes de bienestar universitario de las instituciones de educación superior fueron alrededor de 30 instituciones o quizás un poco más instituciones estuvo la Secretaría de Salud del Distrito y acordamos empezar un ejercicio de ruta también hubo estudiantes un ejercicio de ruta para fortalecer capacidades en las instituciones de educación superior para poder atender esta problemática que es de todo nuestro interés y que ha surgido precisamente en estos espacios de trabajo gracias bueno continuamos con la yo les pediría si podemos continuar con la metodología y seguimos más bien al final vamos a hacer ronda y vamos a tener una hora al final del ejercicio para poder dialogar de distintos temas a la luz de lo que nos compete hoy en la sesión de el 11 básicamente traíamos preparado trabajar en los siguientes temas guía de acompañamiento de información permanencia de graduación empleabilidad y emprendimiento enfoque diferencial territorial y fondos soluciones de financiación y proyectos educativos de vida e internacionalización todo esto que fue los temas que se venían a trabajar en la sesión del 11 se trabajaron en conjunto con las personas que se quedaron en la sesión y de esta salieron un análisis en términos de cuáles eran las congruencias y cuáles eran esos temas en los que había más acuerdo y cuáles eran esos temas en los que habían unas posiciones particulares el acompañamiento nuestro lo que hace es sistematizar todas las participaciones que se realizan y esa sistematización queda registrada en no voy a decir base de datos en un Excel en donde se dejan las frecuencias de las afirmaciones pero también y en esa frecuencia después se tejen a partir de nubes de palabras y de nodos cuáles son los temas en donde hay más lugares de encuentro y cuáles son los temas en los que puede no haber tanto lugar de encuentro este documento que no se ve y no es parte ustedes lo van a tener cada uno en su mesa de trabajo lo van a tener disponible para trabajar lo que se hizo es decir cuál debe ser el rol del ICTEX en el sistema de educación superior el rol del ICTEX cuando yo hago un acompañamiento a un estudiante en su proyecto de vida no es sólo un tema de financiación es un tema de poder acompañar al estudiante desde que ingresa al sistema hasta que se vincula al mercado laboral y después porque si esta persona no logra una vinculación efectiva a la sociedad no solamente como quien registra un salario sino también como una persona que está dispuesta y por eso tenemos estudiantes acá sentados hacerse partícipe de las transformaciones sociales pues no estaríamos llegando a lograr ese alcance que estamos buscando entonces a partir de esto todo lo que se dijo es un tema fundamental es la permanencia y la graduación en donde las instituciones de educación superior donde están los estudiantes juegan un rol fundamental la permanencia y la graduación no la logra solamente el estudiante el estudiante que ingresa a esta institución tiene que estar soportado en una plataforma que le da a la institución cuando lo admite porque yo lo admití yo le dije que usted tenía las capacidades para estar en mi institución desde esa perspectiva lo que se está buscando es generar esos vínculos con las instituciones para poder atender esos cambios la otra condición es como la financiación no frustra proyectos de vida porque no podemos a partir de que el estudiante tenga esa plataforma de financiación cuando está recibiendo unos salarios se vea limitado en términos de ir avanzando en su proyecto de vida yo pongo sobre la mesa consideraciones que vimos la vez pasada un chico que estaba acá presente de psicología o que conocía un amigo psicólogo decía oiga este muchacho salía a ganar lo mismo que el mínimo y la cuota era más del 50% ¿qué pasó con este muchacho? en lugar de ejercer su profesión se fue a un call center para porque le pagaban el doble ¿cierto? entonces este muchacho puede que financieramente esté cubriendo la deuda pero en el largo plazo haberse salido de su ruta profesional le va a frustrar posibilidades de avance en su vida laboral desde esa perspectiva lo que veíamos es que el ICTEX en su proyecto de alianza de tejido con todos sus vinculados jóvenes egresados y familias debe volverse casi como en un sello en el cual acompaña a las instituciones acompaña a los estudiantes pero también da fe que quien está vinculado al ICTEX tiene posibilidades de desarrollar un proyecto de vida y acá hemos visto varios ejemplos de estos la otra cosa es todo lo que tiene que ver de guía información y acompañamiento el presidente hablaba del tema de salud mental ese es uno pero también hay muchos más entonces lo que tenemos que ver es de verdad que ese lo que hemos llamado a veces ligeramente formación integral se dé porque la formación integral permite también desarrollar otras capacidades habilidades y competencias en el estudiante que nos van a facilitar como sociedad que esta persona pueda contribuir a la sociedad como el rol que se le ha dado a la educación superior en Colombia y así ustedes van a encontrar en lo que tienen en cada mesa cuál fue la discusión que se dio cuáles fueron las propuestas y vamos a ir pasándolas rápidamente y mostrarles cómo están clasificadas en guía y acompañamiento de información una de las que salió fue la propuesta de cambiarle el nombre al ICTEX porque no está dando cuenta de lo que realmente es su rol y debería ser el rol en esta sociedad y se habló desde ser un fondo de promoción del talento colombiano también se dijo apoyo a la toma de decisiones informadas que debe darse desde el momento que el muchacho está en el colegio a su familia hasta el momento que el muchacho está en el mercado laboral entonces información más clara educación financiera a los padres orientación a las personas de acuerdo a la vocación presentación de un portafolio de las entidades educativas fíjense que no todas las entidades son para un mismo tipo todas las instituciones educativas no son para un mismo tipo de muchacho entonces no es sólo saber que ahí existe el programa que yo quiero sino también cuál es la misión la naturaleza y la identidad de esa institución para acoger el desarrollo de las personas cambiar la forma en como el ICTEX se aproxima a la familia con responsabilidad del ICTEX y es obvio o sea yo cuál es el valor agregado que el ICTEX da a la familia no debe ser un tema de financiación porque solamente un tema de financiación es un tema de acompañamiento integral si yo después no puedo pagar esa deuda pues sencillamente estaría haciendo un ejercicio igual que es la gran preocupación del grupo del ICTEX cómo hacer para que haya ese acompañamiento integral y haya esa diferenciación sencillo a un mundo financiero esa es la gran preocupación desde ahí la perspectiva de ver cuál debería ser la otra cosa fundamental es que toca revisar todas las tasas de interés con las que se otorgan los créditos pero acá hoy en día y esto se planteó y ustedes lo van a ver dentro de los documentos que se están trabajando hay una limitación que es el fondeo del ICTEX el ICTEX tiene recursos por fondos que recoge de cartera y fondos y recursos que vienen de fondos que le dan para administrar entonces si los recursos que consigue como crédito pues fijan unas reglas entonces nos toca generar estrategias para poder ver la forma en que el ICTEX se financia y poder prestar un mejor acompañamiento a los estudiantes no sólo desde el punto de vista financiero sino desde la perspectiva integral compromisos que debe asumir el Ministerio de Educación actualización de los sistemas de información es muy difícil acompañar un proceso de acompañamiento del estudiante si no tenemos información confiable y verificable que nos permitan identificar aquellas fallas que puedan llegar a tener ciertas instituciones de educación superior dado que la información no está actualizada en cuanto a permanencia y deserción hay una gran propuesta y es todo el tema de atención a modalidades de distancia y virtual el mundo está cambiando y no podemos desconocer que hay otras formas de aproximarse a unas modalidades distintas pero que requieren otro tipo de acompañamiento la educación virtual y la educación a distancia requieren disciplinas particulares de los estudiantes que necesitan un acompañamiento en un programa que está previsto que dure 10 semestres o como está establecido los 14 pero si dura 20 este chico está perdiendo como si hubiera hecho una doble carrera en lugar de una y por eso también se demora y se ve complicado su vinculación al mundo laboral soluciones soluciones financieras que permitan llegar a lugares abandonados del país es muy importante y esta transformación y estas angustias que está viviendo el país requieren que la educación superior haga y permanezca en las regiones que podamos generar casi ecosistemas entre la sociedad la empresa las entidades del estado y las instituciones para generar impacto en los territorios colombianos que hasta el momento no habían sido objeto de preocupación de ahí también tenemos otra gran cosa y es ojo la corresponsabilidad de la permanencia y la graduación por favor el fomento a la articulación de la educación media con la superior tener todo el tiempo un rango de cómo prevenir la deserción ustedes saben que en Colombia de dos estudiantes que ingresan educación superior solo uno culmina su programa por múltiples razones y eso hace frustrar proyectos de vida el acompañamiento a las regiones un tema y en el que ya se está avanzando es como las oficinas regionales juegan un rol mucho más activo y cercano a todas las personas estudiantes familias y entidades es la presencia en el territorio de una entidad que ha sido vista siempre como una entidad central la otra condición diseñar incentivos de graduación fue uno de los temas se puso sobre la mesa si se podía condonar una intencionalidad es ofrecer opciones de internacionalización a aquellos estudiantes que se gradúan a tiempo y también financiación de cursos intersemestrales que ya es una cosa que el ICTEX está promoviendo empleabilidad y emprendimiento acá también el mundo laboral es otro y no lo podemos desconocer y es por esto que aquellos jóvenes que opten por el emprendimiento se están buscando alianzas estratégicas con el fin de lograr soportar esa articulación para aquellos jóvenes que quieran generar emprendimientos productivos creativos sociales en el territorio colombiano de ahí la importancia que las propuestas permitan incentivar emprendimientos y particularmente aquellos que tengan beneficio social con donación parte del crédito quienes hacen parte del emprendimiento por un tiempo no pagan la deuda porque cuando uno empieza un emprendimiento pues debe tiene unas limitaciones de caja y eso debe ser reconocido desde esta financiación incentivos relacionados con el apoyo a instituciones que garanticen la empleabilidad de sus egresados que da cuenta del desempeño óptimo de una institución sus egresados y si ese desempeño no está avalado por una institución que facilite su inserción laboral pues ahí vamos a tener problemas la empleabilidad no depende exclusivamente de la institución en la que estudia la persona también depende de otras condiciones socioeconómicas relacionales sobre las cuales debe hacerse un trabajo intensivo desde la entidad y hablábamos que el ICTEX puede casi que avalar al conjunto de instituciones que hacen parte de créditos del ICTEX en un proceso en asocio con el ministerio de acompañar a estos jóvenes para poder hacer una como una opción de calidad óptima en términos de empleabilidad soluciones de la financiación de proyectos educativos de por vida soluciones en la financiación pues hay propuestas que tenemos que seguir trabajando porque las fuentes de recursos se ve por un tema impositivo ese tema impositivo se sale del alcance de la reforma del ICTEX eso no quiere decir que no se deje sobre la mesa dejarlo sobre la mesa es que haría parte de toda la reforma integral del sistema de educación superior pero tenemos que manifestarlo más o sea ponerlo claramente y ponerlo desde el punto de vista intencional intencional que se dijo por ejemplo el 4 por mil impuesto impuesto que paguen los que vienen del exterior que ingresan al país impuesto a la educación de los más acaudalados que tienen un patrimonio líquido superior a un X por ciento generarle un impuesto esto e impuesto sobre utilidad en los bancos esto está sobre la mesa fuentes de recursos pues ya vemos la mayor financiación debe ser por parte del Estado y eso fue algo que quedó acá convenios institucionales compromisos de parte y parte y acá decíamos también las instituciones de educación superior que logren bajar su deserción pueden llegar a tener ahí un gap en términos de acompañar la financiación de estudiantes en términos pues que permitirían la permanencia y un fondo de universidades privadas que constituyen esa financiación y que podrían llegar a ser administrado por el ICTX entonces ustedes van a encontrar cada una de esas propuestas las van a encontrar esas propuestas han sido calificadas está la propuesta se coloca si es viable si hay una propuesta alternativa y depende a qué supera el alcance y acá lo que nos recomendaba también el presidente es valorar estas propuestas desde las siguientes tres perspectivas la primera que son cambios internos de la entidad la segunda que hay cambios que tienen que ir a junta entonces cualquier cosa ustedes digan vea esto y toca llevarlo a junta y la tercera aquellas que son objeto de la reforma del ICTX y tiene que ir al congreso entonces la invitación es la siguiente van a haber tres espacios de trabajo en cada uno de esos espacios los van a estar acompañando Carolina Salazar por favor te pones de pie Julián Valencia y María Paz Galindo va a haber en cada mesa una persona del ICTX que cumple un rol distinto a ellos ustedes le pueden plantear preguntas técnicas o de financiación o de fondos o de lo que ustedes consideren pero también se van a poner a actuar desde su rol como un ser un ciudadano colombiano que está invitado a reflexionar en este momento sobre cómo seguir trabajando para que el ICTX se posicione dentro de un rol mucho más social y colaborativo en ese sentido también los invitamos a que cada grupo nombre un moderador este moderador va a cumplir el siguiente rol voy a pasar esto que es lo que ustedes van a trabajar el moderador que rol juega tiene que ir orientando la discusión tiene que ir dando la palabra tiene que tratar de que cuando se enfrascan en una discusión avanzar y lo que va a quedar en la plantilla que van a llenar Julián María Paz y Carolina son las propuestas que el moderador diga esta es una propuesta en la cual hubo consenso o puede que no haya consenso pero por favor dejarla registrada por acuerdo de todos los participantes en la mesa entonces desde esa invitación pues ya arrancaríamos nuestra jornada de trabajo para sacarle el mayor producto a este ejercicio y poder tener al final una hora para compartir los resultados del trabajo listo entonces lo primero que cada mesa debe hacer es escoger su moderador y vamos a escoger vamos a tener el relator de cada mesa Carolina Julián y María Paz se vinculan a la misma la misma Gracias. Gracias. Una, dos, tres, cuatro, cinco personas, en esta dos, cuatro, seis, siete, yo invito, no sé, Manuel si te puedes hacer, no, acá por favor, perdón, de la metodología, yo ya paso un minuto, acabamos de distribuir y yo ya paso por cada una de las mesas recogiendo inquietudes. Listo, en esta mesa ya están completos, Manuel se va a hacer acá, acá hay dos, cuatro, cinco, seis, dos, cuatro, seis, estamos, entonces solamente el que cambia es Manuel y ya invito a los funcionarios del ICTEX que estamos, hay dos, cuatro funcionarios, cuatro, cinco funcionarios, cinco, seis, dos funcionarios por ICTEX en cada mesa. Listo, y ojalá sean, pues todos son los vicepresidentes, la directora de comunicaciones e internacionalización, sean distintos. Perdón, como ustedes habían visto en la metodología, teníamos un tiempo por ronda, pero dado que nos corrimos un poco, pues porque empezamos más tarde dándole tiempo a las personas que pudieran integrarse a la discusión, entonces vamos a hacer un pequeño cambio en la metodología y lo que vamos a hacer es que todas las mesas, pues cada una de las mesas va a tratar los tres temas en conjunto y no vamos a hacer las rondas de rotación. Gracias. 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 Una aclaración. Como los temas están mezclados, qué pena, una aclaración. La invitación no es que miren sólo los tres temas, porque los tres temas están mezclados con todas las propuestas porque se hizo literal, o sea, se explicitó literalmente lo que salió en la sesión del 11, entonces acá lo que estamos es poniendo sobre la mesa todas las propuestas, entonces olvídense por el momento, estos van a enriquecer esos tres que son financiamiento, portafolio y guía y acompañamiento e información del estudiante, pero están todas mezcladas porque lo hicimos de acuerdo a la correspondencia entre propuestas, ¿listo? La invitación es seguir el orden de todas. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a presentar las ideas principales que se discutieron en la mesa aquí de la de mi izquierda y por ejemplo en cuanto al tema de educación financiera se propone mucho que el ICTEX debe llegar a los colegios como hallados estratégicos igual a las entidades territoriales a las regiones para hacer educación financiera tanto a los potenciales estudiantes como a los padres de esos potenciales estudiantes como a los padres de esos potenciales estudiantes y ofrecerles o mostrarles todo el abanico, el portafolio que tiene el ICTEX tanto para créditos como para internacionalización, como para becas, subsidios, descuentos, etc. Se propone, por ejemplo, que a los estudiantes beneficiados con un crédito del ICTEX se les pueda condonar cierto porcentaje de la deuda si ayudan o si son como profesores o mentores en esa educación financiera en los territorios y en los colegios. También se afirmó que el representante de los profesores pide que esta información sea más que todo el abanico de opciones para los estudiantes y que para los que muestren interés, como activamente muestren el interés de querer acceder al ICTEX desde la información de los créditos. Bueno, una vicepresidenta del ICTEX dice que se debe dar más información sobre becas, créditos, subsidios y hacer la diferenciación entre becas y descuentos, que en este momento se ha identificado que no hay claridad acerca de la diferencia de los términos. Ampliar el abanico de grupos de interés y de aliados estratégicos para trabajar como en proyectos más integrales, más interdimensionales con los estudiantes. Eso es para la primera hoja, para la primera tabla. Se resalta que hay desarticulación entre la oferta y la demanda, la oferta de programas educativos y sobre la financiación y los créditos que se hacen sobre esa oferta educativa y la demanda que hacen la industria y las empresas en el país. Entonces, que se debe abrir el portafolio y se debe pensar, aunque eso está también más adelante, el tema de las certificaciones y de las modalidades y los niveles, por ejemplo, técnico, tecnológico. ¿Cómo se va a pensar el portafolio del ICETEX hacia estas nuevas realidades del cambio demográfico y de las nuevas necesidades que tiene la industria en el país? Bueno, en cuanto al cambio del nombre del ICETEX, se propuso que se debe tener en cuenta como un análisis de marca de la percepción que hay del ICETEX actualmente en el país y sobre esa base, sobre ese estudio, proponer nuevos nombres y que el nombre se debe decidir al final de todo este proceso de la reforma, porque el nombre debe mostrar la realidad, la nueva realidad de lo que hoy es el ICETEX, desde los servicios que va a ofertar, de los nuevos servicios que va a ofertar, de su naturaleza, y que el nombre sea no tanto de propaganda, sino que muestre la realidad de los servicios que presentan el ICETEX, por eso se propone que sea al final, al puro final, cuando ya se tenga decidido como qué cambios lo van a hacer. Bueno, hay una propuesta que hace el representante de los padres de familia, y es que él tiene experiencia en el sector privado en temas de finanzas y dice que una de las medidas de monitoreo o de seguimiento que le hacían y que lo propone que se puede homologar en cierta medida. En el ICETEX es el monitoreo de los clientes, o que aquí serían los vinculados, los beneficiarios, el monitoreo en cuanto a la calidad del servicio que presta el ICETEX, un constante monitoreo, un constante seguimiento del servicio, me corregirán, sí, o me complementarán, pero hacer un constante monitoreo tanto a estudiantes, a padres de familia, de esos estudiantes, a las mismas universidades. El tema de corresponsabilidad, se dice que la relación que tiene en ese momento el ICETEX con las IES, con las instituciones de educación superior, es más que todo de consignar la plata cada semestre que se necesita, pero que se necesita ampliar como esa relación y fortalecerla, que sea mucho más integral, y que no sea solo de un tema meramente transaccional, sino que sea un abanico donde se articulen, por ejemplo, el tema del bienestar institucional, se resaltó mucho que se debe articular el bienestar institucional de las instituciones, valga la redundancia, con el ICETEX, para prevenir la deserción de los estudiantes, para generar un sistema de alertas tempranas, integrado, que no sea solo de las universidades, no solo del ICETEX, sino que sea integrado, para que entre todos se puedan, puedan tomar medidas, o puedan tomar decisiones con respecto a esa información. ¿Sino que quede completo corresponsabilidad social de ICETEX? ¿Por qué queda el corresponsabilidad, queda muy abierto y muy ambiguo? También que debe haber trabajo articulado con varios ministerios, no solo el de educación, sino también ciencia y tecnología, trabajo, cultura, etc., para conseguir fondos y conseguir más recursos de varias fuentes, debido a la transversalidad del tema de la educación superior. Por ejemplo, también salió el tema del IPC, del descuento de la tasa de interés para los que generen emprendimientos, se generan como dos comentarios muy importantes, uno para emprendimientos como en la industria, sino también como emprendimientos sociales, como servicios sociales, como las personas que opten por la opción de hacer emprendimientos sociales o trabajo social, servicio social, también se le condone o tenga un tiempo de gracia, o un tratamiento preferencial frente a la tasa de interés, y surgió una duda, como un comentario, y es que en cuanto al descuento por emprendimiento, las capacidades o las facilidades y oportunidades que tienen los estudiantes no son las mismas. Entonces, hay unas personas, o de pronto, por su condición socioeconómica, que tienen más facilidades para hacer emprendimientos que otras, Entonces, que hay que tener en cuenta esas diferencias en las facilidades para hacer estos descuentos. El punto clave es que actúan en doble vía, como incentivo y como alivio. Como incentivo, porque aquellos que busquen integrarse socialmente mediante un tipo de actividad de emprendimiento, pues podrían tener esta condonación como un incentivo para efectivamente animarlos a que puedan participar desde su formación profesional en los diferentes sectores sociales. Pero también como alivio, porque justamente quienes tienen emprendimiento en nuestro país están más sujetos a riesgos financieros, ¿cierto?, en razón de la financiación que requieren para sus propios proyectos. En este sentido, pues ya un crédito de formación con el ICT, si un crédito de pronto por su emprendimiento, pues lo ponen en una situación de doble obligación y aquí actuaría entonces como alivio, es que se reconozca esa doble labor. Listo. Voy a resumir muy rápidamente los cuatro, que ya me queda muy poco tiempo. Y es el tema de los subsidios o la condonación o la financiación de certificaciones cortas o diplomados, todo eso que hemos hablado de los nuevos requerimientos de la demanda en la industria. Nace la preocupación de cómo se va a manejar con recursos públicos, cómo se van a financiar esas certificaciones si no hay, como tiene que haber un control de calidad por parte del Estado, muy riguroso en cuanto a estos cursos cortos. Nació otra preocupación, el tema del segundo idioma, entonces cómo fomentar el bilingüismo y fortalecer el tema del segundo idioma en las instituciones de educación superior para las personas que quieran optar por salir del país, por las opciones de internacionalización, otro es, surge también la preocupación de qué se va a hacer con el tema de la condonación a los pilos, de las personas que quedaron rezagadas, cómo se va a hacer, entonces nos comentaron del ICTEX que va a haber un crédito para que las personas vuelvan a entrar a la universidad, ya después me corregirán o me complementarán, pero para que los pilos vuelvan a la universidad, puedan terminar su carrera y solo queden con el crédito del ICTEX. Y por último, bueno, que las universidades y las instituciones de educación superior se están quedando con toda la carga de bolsa de empleo y de seguimiento a egresados y comentan que debería haber como una corresponsabilidad con el ICTEX y las instituciones de educación superior para estos temas. Gracias. El complemento del comentario a propósito de la refinanciación de estudiantes rezagados del programa Serpilopala Paga del Gobierno es el siguiente, esa refinanciación de la deuda ya a cargo de ICTEX se considera que es una doble obligación financiera por parte del estudiante que seguramente no viene a resolver el problema de fondo y que lo que hemos pedido desde las plataformas es una condonación total de esa deuda de los estudiantes de Pilos Paga y que en la medida en que estamos justamente en proceso de negociación con el gobierno no vemos conveniente que se presente una alternativa de refinanciación porque esto podría perturbar o ser un factor que entorpezca justamente este posicionamiento. Entonces pedimos y de hecho no estaba aquí como ustedes se dieron cuenta como propuesta y nos parece conveniente que no figure como propuesta esa refinanciación de los Pilos. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Comentar rápidamente algunos temas que quedaron ahí como pendientes de internacionalización. Lo primero pues resaltar que la mesa considera muy importante el apoyo que pueda brindar el ICTEX a los estudiantes que están haciendo estudios en el exterior, pues por las dificultades que puede implicar su adaptación a entornos internacionales. Lo otro, hablamos de opciones de internacionalización como incentivos a la graduación de estudiantes, la posibilidad de que el ICTEX diera un apoyo a los estudiantes que quieren hacer programas de doble titulación a nivel internacional, pues porque consideramos que esta es una modalidad que es muy atractiva y constructiva para el desarrollo profesional de los estudiantes. Lo otro es que hablando como del tema inglés como segunda lengua para las universidades que lo tienen como requisito de grado y que es crítico, hablamos de la importancia de que el ICTEX, bueno, que con su flexibilización va a permitir que los estudiantes puedan en algún momento tener algún estudio del idioma inglés a nivel internacional, entonces también el acompañamiento que se les pueda dar. Ah, bueno ya, listo. Y la importancia del programa español para extranjeros, difundirlo a nivel internacional. Gracias, buenos días. Perdón, pero para cumplir las reglas que ustedes propusieron. Sobre el tema de formación, se plantea que como todos pudimos ver en el escrito, hay muchos puntos relacionados y finalmente son especificaciones, desagregaciones, quizá incluso uno podría denominarlo, fue como el consenso en el grupo, apoyo a la toma de decisiones informada, teniendo en cuenta no solamente el concepto de padre de familia, sino el entorno familiar con un enfoque también diferencial, porque la educación que se pueda hacer en una capital de un departamento o la que se pueda hacer en una región apartada, digamos que tiene que estar muy adecuada a la diferenciación regional y de los públicos que acceden a las fuentes de fomento de educación que el ICTs provee en este momento. Entonces, se propone ahí, había consenso en el grupo de apoyo a la toma de decisiones informada. Educación financiera, pues allí aparece que no solamente fuera, como lo mencionamos, a los padres, al entorno, coincidiendo con lo que escuché del grupo anterior, que el tema de orientación vocacional, de formación, de educación, debe hacerse desde momentos más tempranos, no solamente tener la relación del ICTs con el deudor, sino porque además como es de fomento de la educación, hay que hacer toda una pedagogía de educación financiera al país, para que quien esté en su primaria o en su inicio de basillerato, su entorno familiar pueda considerar una opción de educarse porque tiene una fuente de recursos y no se auto excluye incluso en profesiones porque son muy costosas o en instituciones porque son muy costosas o viajar a otras regiones porque son muy costosas y se autolimita y dice, no, yo no voy a estudiar, pongo el ejemplo, medicina, porque mi familia no puede pagar medicina. Allí planteaban ese entorno, incluso un ejemplo de la vida real, de una persona que dijo, yo no voy a estudiar medicina porque mi familia no tiene con qué financiarlo y hay que enseñarle a la gente que no, de pronto si tienes vocación y talento y capacidades, pues preséntate y acceda a los recursos, que es cambiar de mentalidad y entonces ahí sí realmente el ICTs juega ese papel no de cercenar ilusiones y sueños, sino de potenciar el desarrollo y eso salía de una madre de familia que planteaba precisamente eso. Orientación vocacional no es tanto decirle, tú debes estudiar administración y no estudias filosofía, pues porque la filosofía no, o que no te vayas a las artes, eso no es orientación vocacional, simplemente es dar en el ecosistema los elementos de juicio para que sepa que tomar una orientación vocacional tiene unas implicaciones de tipo desarrollo profesional y que libremente el joven y la familia y su entorno familiar puedan decir, te apoyamos a que estudies arte, te apoyamos a que estudies ingeniería o a que estudies administración o cualquier carrera tradicional o exitosa o… y eso es decirlo, pero el ICT sí puede articularse allí con la información, hay ejemplos extranjeros interesantes donde en los Estados Unidos, en Texas, usted se mete a un portal y le dicen, estudiar humanidades, la tasa interna, el retorno del ingreso suyo de estas universidades, incluso comparado y entonces la gente tiene una información para decir, oiga, esta carrera me puede dar según los informes que tenemos de muchos años información, o sea, el ICT tiene que jugar en ese sentido, si recojo el sentir del grupo, es una buena fuente de información que sirva de orientación, pero no es decir, tú estudia medicina que eso es lo mejor. ICT es, pues, bueno, entonces tener ese contacto con el potencial antes de que sea deudor, con las familias desde más temprano. El tema del emprendimiento fue un tema también que generó un buen espacio de conversación. Claro, el ICT no es el que dirige la financiación del emprendimiento, hay otros entes del Estado, podría resumirse, no en palabras que tratan de recoger muchas opiniones, que el ICT debe estar articulado con el tema del emprendimiento, quien elige un desarrollo de carrera profesional en el emprendimiento, pues el ICT tiene que ser consciente que su deudor es un emprendedor, y entonces, entendiendo que es un emprendedor, el crédito y sus formas de pago deben ajustarse a esa comprensión y entendimiento. Hubo gente que llegó a detalles como decir, bueno, que haya, por ejemplo, formas de condonación a que él es emprendedor, hay preguntas allí, y bueno, ¿y quién dice quién es emprendedor? O me autodenomino emprendedor para obtener la condonación, es decir, que habría que evaluar eso, pero ese ICT es el que debe mirar qué política de fomento del crédito, desde el punto de vista del que hace la carrera profesional, entiende a ese deudor que está en una situación, como lo mencionaron muy bien, el ICT. Salió, bueno, y no ha salido el punto central que incluso salió del viceministro y dijo, mira, pero bueno, todo esto está muy interesante, todo eso son palabras mías, pero si no hablamos de la tasa, pues la reforma del ICT es que se está dialogando y conversando y construyendo, pues pierde como un punto central, o sea, que hay que seguir y que entonces como que se vuelve a hacer el llamado para que no nos quedemos en unos temas que incluso a veces no son del ICT, sino de pronto de otras entidades de educación, del mismo ministerio, para que, bueno, y la tasa de interés hay que buscar fórmulas y como hacer ese llamado importante. La empleabilidad, lo mismo, la empleabilidad debe ser, o sea, el país tiene que moverse hacia la analítica y el ICT entonces tiene que también ser uno de los actores en el ecosistema donde le diga, observe el desempeño laboral de los graduados, de las regiones, de las profesiones, de las instituciones a las que usted va a acceder para que usted tenga en cuenta eso, lo mismo las fuentes de información sobre la deserción, entonces ten en cuenta la deserción en tu región, en tu país, en esta profesión, en esta institución. En la educación virtual se quiso hacer un llamado para evitar un riesgo que hay allí y es que si se fomenta la educación virtual, que es importante y se financia, no vayan a caer esos recursos en manos de empresas comerciales extranjeras, es decir, entonces financio, educación de colombianos para empresas extranjeras que pronto su título después no tiene aquí una legitimidad y como eso no tiene fronteras, entonces no caer en la ingenuidad de estar destinando recursos del Estado para la educación superior que es una función del Estado, hacerlo, entonces que tengan registro calificado en Colombia esos programas porque si no se podría ayudar. Y finalmente sobre regalías se mencionó, había disenso sobre todo de las comunidades indígenas que pensaban que de pronto no se debería insistir en que el tema de regalías pudiera ser una de las fuentes. Hay otros detalles muy importantes también que se tomaron nota en la mesa y puedo decirles como relator que quedo muy satisfecho a nivel del diálogo y de conversación y de construcción colectiva, muchas gracias. ¿Alguien del grupo queda un minuto? ¿Alguien del grupo quiere decir algo? Acá, gracias. Con el tema de las tasas, se han hecho a nivel de Colombia unos instrumentos financieros innovadores a nivel del campo. Se ha dado por lo menos a nivel del Ministerio Finagro o aún así el mismo FINDETER para que los alcaldes puedan desarrollar algunos proyectos. ¿Qué pensaría yo? Que también por lo menos a nivel, y no es que le vaya a poner más carga a los grupos de planeación del ICETER jamás, pero sí deberíamos ser capaces nosotros y en la entidad y todos construir, tenemos que ser capaces a estas alturas de la vida de fortalecer o fomentar unos instrumentos financieros innovadores. Aún así, por decir algo, estamos aquí en la piloto, aquí hay una escuela de ingeniería financiera y creo yo que se pueden dar muchas fórmulas o acompañados nosotros del Ministerio de Hacienda con los técnicos para poder generar otros instrumentos financieros. Es una idea, no sé. Gracias. Buenos días a todos los presentes, quería hacer pues una reflexión con respecto al tema de regalías. Nosotros, si bien entendemos que Colombia es un país que vive prácticamente de la explotación minera, no quiere decir que nosotros compartamos ese ejercicio como modelo de vida, porque a pesar de que produce mucho dinero, sí, produce mucho dinero, no lo vamos a negar, los daños que se hace para el futuro de nuestra misma sociedad y nuestros mismos hijos con estas explotaciones son irreversibles y frente a eso no hay ningún centavo, ningún proyecto, ningún modelo, ningún sistema que nos libere de la muerte. Muchas gracias. Rápidamente. Buenos días para todos, voy a tratar de ser muy concreto, a pesar de que durante el tiempo del ejercicio pues tenemos que reconocer que las otras dos mesas avanzaron un poco más en el recorrido de la matriz de temas, pero obviamente fue una conversación y una discusión importante, pues dados, digamos, la trascendencia de este proyecto de reforma del ICETEX. Entonces, reconocimos que hay como ciertas similitudes en varios de los puntos, especialmente en este, digamos, tema de orientación vocacional, de orientación financiera, educación financiera para los estudiantes y efectivamente para las familias y con respecto a eso pues estamos de acuerdo en que hay una necesidad de orientar ocasionalmente a los futuros estudiantes de educación superior y que obviamente el ICETEX debe jugar un papel importante en ese aspecto, incluso se planteó la idea de obviamente recolectar datos, por ejemplo, de resultados de pruebas de estado y comparar con aspiraciones, digamos, a educación superior de los estudiantes de forma individual, obviamente es una tarea, digamos, un poco titánica, pero se podría de alguna manera desarrollar y de tal manera que el ICETEX también, digamos, ejerza un papel de consejería vocacional, no es decirle al estudiante, usted es bueno para esto, para esto, para esto, sino más bien guiarlo en el sentido de, pues, si a usted no le gustan las matemáticas, pues es preferible que elija un área del conocimiento que no le exija mucho en este aspecto, porque vemos que también influye especialmente en las tasas de deserción en las universidades durante los primeros semestres. Igualmente, el vincular el grupo familiar a este tipo de orientación, específicamente a la orientación vocacional, pero además a la educación financiera, que es fundamental y se planteaba el trabajo desde, digamos, desde la base, desde los colegios y ver de qué manera el Ministerio de Educación Nacional se puede vincular a este trabajo de orientación vocacional. Por otro lado, se planteaba un aspecto importante en lo de fomentar, de alguna manera, la orientación vocacional hacia el desarrollo, a los programas de desarrollo territorial y hacíamos énfasis en lo que tú planteabas y es que no solamente, digamos, tiene que ver lo que el Estado o el gobierno está considerando como desarrollo territorial, sino que hay que vincular a esto a las comunidades, porque no todas las comunidades quieren que se haga minería o quieren que se desarrolle un cierto proyecto en su región, porque definitivamente, pues, ellos son los directamente involucrados y muchas veces los afectados. Entonces, se solicitó que no sea solo, o sea, no se tenga solo en cuenta el plan de desarrollo territorial, hay que tener en cuenta las comunidades. Y había un punto importante que planteaba Harold y los estudiantes también, que se refiere a este aspecto de la orientación vocacional, pues, de pronto, se facilita en las ciudades, en las ciudades capitales, en los, digamos, pueblos donde están los colegios bien establecidos, pero es muy difícil hacerlo en muchos de nuestros territorios, en el país que no tienen la accesibilidad y los recursos y la dinámica que se posee en una ciudad. Y entonces, hay que favorecer este tipo de, digamos, de programas y de proyectos, específicamente en los territorios más vulnerables y menos asequibles. Harold daba, obviamente, el ejemplo del litoral pacífico y de cómo, no sé, habría que hacer campañas para traer a los muchachos en lancha hasta Quibdó, o hasta dónde toque traerlos para hacer este tipo de cosas, porque obviamente es a ellos a quienes queremos beneficiar en primer lugar. Y la segunda parte de la discusión se enfocó, obviamente, en el aspecto financiero, lo que pudimos percibir es que, justamente, es un problema muy complejo. Bueno, digamos que las fuentes de financiación y el manejo de los recursos a nivel del ICTEX no son sencillos, pues yo me quito el sombrero ante Antonio, es una cuestión realmente compleja, empezando porque hay 560 fondos diferentes y, digamos, de recursos, obviamente, destinados a diferentes tipos de créditos, diferentes tipos de formación profesional superior, pero sí veíamos la necesidad de, de alguna manera, diferenciar, de alguna manera, encasillar estos fondos en tipos diferentes de fondo, preocupa que el ICTEX, de alguna manera, tenga que endeudarse para su funcionamiento y para, digamos, su flujo natural de caja y específicamente que tengan que endeudarse con entidades como el FMI, como el FMI, pues, el Banco Mundial, perdón, y el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. O sea, la idea es, las deudas con estas entidades internacionales son, de alguna manera, un obstáculo al momento de poder plantear muchas de las necesidades, digamos, que se requieren para cambiar las estructuras, por ejemplo, en las tasas de interés y la condonación de créditos en diferentes aspectos. No sé si alguien de la mesa quiera adicionar algo más, tenemos que confesar que no avanzamos en las otras dos páginas, porque, como les digo, fue una discusión un poco álgida, pero entonces le doy la palabra en el tiempo que nos queda al resto de la mesa. Gracias. No, mencionar que uno de los trazos de la propuesta que también se ha pensado en el marco de lo del cobro de intereses, que, pues, es uno de los temas que más nos preocupa a los estudiantes porque son altísimos intereses que en última se ven reflejados en altísimas cuotas y además en un periodo larguísimo de tiempo de vida que los estudiantes terminan por pagar, lo que debería ser un derecho fundamental que es la educación superior. Entonces, estos ejes que nosotros sí nos hemos pensado, que nos hemos puesto también a ver cómo proponer también, porque hay muchas cosas que también se ha estudiado desde los estudiantes para que, pues, que haya propuestas específicas. Yo creo que son como tres grandes ejes en el marco de lo que debe ser, de lo que debe versar esta reforma en lo financiero de los intereses propiamente, que son una política transversal de no capitalización de intereses sobre intereses, es decir, esa figura de anatozismo que se ve reflejada muchas veces en algunos créditos, tanto los de la línea de acceso, de los del Banco Mundial como en los otros, pues tiene que tratar de revisarse al máximo para que eso no, pues, ya que en términos jurídicos también tiene muchos problemas, pues no se repita o se intente solucionar de la manera más transparente. Lo segundo es que sí se gire o se trate de tornar a un sistema de cobro mucho más progresivo, de modo que mire los ingresos de los estudiantes, que mire el ingreso progresivo de los estudiantes sin legitimar o sin darle pie o cabida a lo que es la ley 19.11, que es en la que nosotros también nos hemos opuesto porque es una clara privatización y pues reversa de los recursos educativos. Listo. Y el tercer punto pues sería propiamente que se revisaran entonces estos créditos que hay con el Banco Mundial, de modo que esas altísimas cuotas de interés que tiene hoy el ICTEX con el Banco Mundial, hoy en últimas el país que es el codeudor del ICTEX en esos créditos, pues se mire para los próximos créditos que se piensen adquirir o en otras cosas o si es necesario entonces cerrar esa, como esa ventana o esa fuente de financiación del ICTEX con los entes internacionales a un ente meramente público, al Estado y que mirar eso, o sea, esos son como los tres ejes que nosotros hemos pensado desde los estudiantes. Bueno, les pediría si quieren para manejar la media hora que tenemos, que levanten la mano las personas que quisieran hablar y a partir de eso distribuimos la media hora que nos queda de tiempo que sea equitativa para todos. Entonces les pido el favor que quienes vayan a participar en la siguiente media hora, levanten la mano y así podemos distribuir el tiempo, el profesor. ¿Nadie más? ¿La estudiante? ¿Van dos? No. De una vez que vayan, levanten la mano para la media hora, distribuir el tiempo para que todos tengan la misma oportunidad de tiempo, entonces van dos personas, tres personas, Manuel también quiere, cuatro personas, cinco personas, 30 dividido cinco, seis minutos, entonces cinco minutos, Cristian es cinco, cuatro minutos. Vamos a dejar hasta ahí y si nos da un tiempo, tenemos en orden de levantar la mano, el profesor, Alejandra, la estudiante cuál, Samantha, María Clara, Manuel, Cristian y Ricardo. Listo, comenzamos. Cuatro minutos. Bueno, temas muy concretos del análisis de las propuestas, uno que la reestructuración de ICT debe recuperar el papel protagónico que ha tenido o que tuvo en su momento frente a la internacionalización de la formación, para ciudadanos colombianos, creemos que en ese punto tiene que fortalecer y de alguna manera pues hacer acopio de las políticas de internacionalización de las diferentes instituciones de educación superior y establecer un puente bastante efectivo con instituciones internacionales, embajadas, agregaturas culturales, etcétera, que permita efectivamente cumplir propósitos de internacionalización de la educación superior. Frente al tema de los incentivos relacionados con el apoyo de las instituciones en la empleabilidad de sus egresados, pues vemos que no se trata tanto de incentivos en la medida en que estos indicadores de empleabilidad que aparecen en la justificación técnica ya están, por supuesto, reconocidos en los diferentes procesos de acreditación de alta calidad o registro calificado de los programas que ofertan las universidades en el país, que más bien se trata de proponer y fortalecer nexos eficaces de relaciones de empleabilidad con el sector empresarial, con el sector institucional interno, pero también externo, actuando de manera directa con bolsas de empleo de las instituciones, con política de seguimiento a egresados y de apoyo a egresados. En cuanto a diseñar productos que permitan financiar educación continua, pues nos parece preocupante que si bien es una necesidad ocupacional en el trabajo contar con certificaciones, con cursos de educación continuada, etcétera, vemos allí que hay un doble beneficio, no solamente para la persona que se estaría capacitando, sino también para el sector empresarial, productivo o el sector de interés que requiere justamente esas capacitaciones y en este sentido no se trata tanto de diseñar productos o de financiar este tipo de educación, sino de plantear estrategias con los sectores que requieren este tipo de capacitaciones laborales o académicas para con la competencia mediadora de ICTs o la institución que se reestructure a partir de esto pueda garantizar calidad y acceso a esos programas formativos de educación continuada, pero teniendo una prerrogativa, es la propuesta nuestra de las universidades del sector público, que haya convocatoria justamente a la actualización de oferta de portafolio de estas universidades del sector y que pueda haber control sobre todo para garantizar la calidad de ese tipo de programas. No veo la pertinencia que cursos intersemestrales estuvieran siendo financiados por el programa. Gracias. Gracias. Bueno, un saludo a todos, bueno tengo desde la visión occidental para más o menos como hacer un resumen, sería una conexión entre lo que es la parte de la formación de secundaria, lo que es la formación universitaria y lo que es el enfoque trabajo, ¿listo? Entonces, para la parte, pues me recojo mucho en lo que dijo el profe y hay unas fuentes como de que hay una transversabilidad en toda la parte social, económica, entonces mi punto es de que se debe de hacer esa conexión y CETEX como un puente para la parte de la formación básica, lo que hablábamos de la parte de educación financiera, que no sea sólo una educación financiera, sino sea una educación en todos los ámbitos, pero hay que entender muchas cosas, ¿sí? hablamos desde la parte de ciudad, es muy fácil llegar a las instituciones, pero entonces la parte rural, la parte de comunidades que están, digamos, que no tienen conectividad de transporte ni nada de eso, entonces se debe hacer una promoción de todo esto y paquete que maneja CETEX de una forma diferencial y esta forma diferencial, digamos, una realidad social es que las personas le tienen mucho miedo al endeudamiento y más cuando no se tiene una capacidad económica de solventar este endeudamiento, entonces se debe de hacer como esa parte, ese enfoque diferencial de que estas comunidades van a tener esta priorización y esta diferenciación en cuanto a la asignación de cuando quieran ya ingresar a la educación y esto permitirá que se haga la promoción de que se pueda acceder a estos fondos. La segunda parte es la parte de universitaria, entonces nosotros como comunidades indígenas manejamos lo que es el ingreso, la permanencia, la pertinencia y el retornar al territorio, el devolver al territorio, entonces es muy importante de que este acompañamiento se haga constante, que no sea solamente para que venga, métase con CETEX y tome un crédito, sino que venga, estas oportunidades va a tener, la parte que hablábamos de la parte del emprendimiento, de que se pueden tener unas priorizaciones por ahí, pero entonces también, o sea, priorizar que esa visión no sea emprendimiento, digamos, en donde estén las grandes industrias, sino que sea ese emprendimiento hacia la comunidad, el devolver a la comunidad y fortalecer de que ese visionar no se vea afectado por toda la visión, digamos, occidental, sino que sea más bien aportarle a la comunidad en un proceso de desarrollo. Ahora bien, la parte del trabajo, si nosotros fomentamos y hacemos esa conexión, primero emprendimiento va a generar puestos de trabajo a nuestras comunidades y a todo el territorio nacional. La parte de que, bueno, de que se pueda hacer unos lazos con diferentes empresas que puedan acceder a los trabajadores, sería una parte de que estas empresas privadas puedan aportar y el devolver a los fondos, digamos, como un impuesto, algo así, que devuelva los fondos del mismo CETEX para que pueda seguir financiando a los estudiantes por medio de la generación de estos trabajos. Pero ahora también, pues, la parte del enfoque de desarrollo, pues ahí sí quiero dejar como una pequeña reflexión y es que la visión de desarrollo no debe ser como la visión de desarrollo estructural, sino más bien desde el sentido del ser, hay que entender que nosotros no podemos enfocarnos solamente en que economía y política puede ser lo del enfoque de desarrollo, sino que el enfoque de desarrollo también viene desde la parte de hacia dónde vamos a ir si acabamos con nuestra naturaleza. Bueno, yo lo que quería era reiterar en el punto del plan de alivios, porque yo sé que es un punto que pues sí hemos discutido y todo, pero pues seguimos como con algunas dudas, la matriz que se envió para la retroalimentación nosotros la reenviamos con diversos puntos y creo que hay que seguir discutiendo este plan de alivios porque hay un montón de puntos que todavía tienen una serie de cuestionamientos y de cosas que nosotros hemos solicitado que por, pues en décima vez no hemos tenido respuesta, por ejemplo, hoy tampoco nos enviaron este material de trabajo que trabajamos al correo, que es algo que yo creo que podemos seguir insistiendo en hacerlo para que vengamos mucho más preparados a estas sesiones y pues reiterar que ese plan de alivios tiene un montón de puntos en los que no hay consenso y en los que hay que insistir en la discusión, esas matrices que se retroalimentaron, pues yo creo que hay que tratar de unificarlas para tratar de discutirlas punto por punto si es necesario, pero en el marco de esas peticiones o de esa retroalimentación que hacemos al plan de alivios, es la solicitud que hemos hecho ya anteriormente de estudios estadísticos, que nos permitan saber cuáles son las cuotas y el pago mensual de los endeudados al ICTEX para saber tanto, sí, la media, la mediana, tanto estos datos estadísticos generales, el máximo, el mínimo, como las razones por las que, pues estadísticas y económicas que se necesitan saber para saber si el plan de alivios va a funcionar, en qué líneas de crédito, a través de qué, por qué, cómo, etcétera, que si bien hay unas cifras como generales que ya conocemos unos porcentajes, algunas cosas, no tenemos todavía un estudio estadístico y financiero como completamente detallado, de modo que nosotros podamos estudiarlo y podamos decir cómo vale la pena ese plan de alivios, por ejemplo, un ejemplo para demostrar la necesidad y la esperanza de que este estudio estadístico se haga, es por ejemplo el punto de los giros adicionales, entonces se van a llevar dos giros adicionales a los estudiantes, a los endeudados, pero por ejemplo, como una justificación el tema de la deserción, por ejemplo, para que no deserten si les faltan dos, si les faltan uno o dos semestres puedan solicitarlos, pero por qué considerar que ese es un mecanismo de deserción efectivo cuando la gente no estudia tal vez porque las tasas, las cuotas son muy altas, entonces de pronto unas tasas de interés mucho más blandas podría ser una causa, una mejor causa de no deserción que dos créditos adicionales que le van a sumar al crédito general, a las cuotas a largo plazo y a los intereses a largo plazo y en últimas pues desplazando esa obligación del Estado de brindar la educación superior. Entonces, insistir en que los documentos se envíen con antelación, insistir en que se sigan discutiendo las cosas a fondo, insistir en que las cosas que retroalimentamos se puedan también discutir en estas sesiones porque pues de nada sirve que lo hagamos por correo y ya se va. Perfecto. Bueno, yo quisiera también compartir ayer, tuvimos una experiencia de retroalimentación de las bases, en Manizales, donde usuarios de ICT nos comentaron realidades y algunos problemas que tuvieron y se resolvieron en, creo que en tiempo real la mayoría y esas bases muy puntualmente tuvieron un problema en común y no era el interés, no era la cuota, era la comunicación con el ICTEX. Entonces, para que tengamos eso en cuenta en los temas puntuales que estamos tocando acá, nos decían, mire, la mayoría de las cosas que denotaban, sobre todo los que tenían problemas era, yo trato de acceder al ICTEX pero la información no me llega o trato de comunicarme y la comunicación no es efectiva o la solución que me dan es una y después me dan es otra. Ese tipo de cosas como la comunicación la encuentro palpable hoy en el documento y es, lo decíamos acá, el profe entendía una cosa y cuando leía y le explicaba la contextualización de lo que fue la propuesta de la plataforma, era otra totalmente distinta. Entonces, es saber cómo redacto, cómo presento y cómo doy las explicaciones frente a los temas que estamos tratando como para que mejoremos el tema de los documentos para evitar ese tipo de percepciones equivocadas o entendimientos equivocados que aquí incluso en la mesa nos pasó el día de hoy. Buenos días aún, hay tres elementos que quisiera señalar, el primero y ser muy claro en este elemento y es que es absolutamente necesario continuar discutiendo y profundizando alrededor de la condonación de las deudas a las personas que han ingresado por ser pilo paga a la educación superior y que han desertado de la misma. Sabemos que en esos términos no le correspondería al ICTES discutir esto, sino al Ministerio de Educación, pues es el responsable del fondo. Ahora, creo que las necesidades que aboca al conjunto del estudiantado y a la juventud colombiana significaría un gran avance para este sector y para el país poder condonar estas deudas. Lo segundo es en términos de cómo logramos nosotros construir una serie de elementos, la compañera de la red CIO señalaba, si se quiere, cómo podemos devolver una parte de lo que se presta, una parte de lo que se accede, yo creo que tendríamos que ver otra serie de elementos además de estos, como por ejemplo poder abrir una serie de planes comunitarios que digamos pudiesen ayudar a que esto se viene realizando al interior de las instituciones de educación superior cuando uno es estudiante, hace parte de una serie de grupos que ayudan a la comunidad y eso claramente a veces parece no ser tenido en cuenta a la hora de uno desarrollarse en su vida, no sólo académica sino personal, profesional y como un ser humano. Y lo tercero es en términos del plan de alivios, que yo quiero aquí rescatar solamente un elemento porque creo que ya lo hemos discutido en varios momentos y es al respecto de la cartera castigada. Hoy decirle a la gente que tiene cartera castigada que le vamos a dar un plan de alivios para que vuelva a pagar, es decirle a la gente que vuelva a endeudarse con algo que ya la gente mostró no puede pagar, es decir aquí lo que tenemos es una reflexión de sacar beneficios a costa de todo y esa claramente no puede ser la intención cuando nosotros estamos hablando de transformar una institución que hoy el país ve con recelo de cara a que es una institución que termina empobreciendo a la gente, quitándole la casa a las familias. Creo que el mensaje que deberíamos dar al contrario de esto es mirar cómo nosotros podemos lograr generar una serie de aspectos en el orden económico y político que le permitan a las personas que han estado endeudadas, a las personas que hoy tienen cartera castigada, no decirles que como usted no pudo pagar nosotros le vamos a dar más plazo para que nos continúe pagando sino que tenemos que construir otras formas bajo las cuales podemos dar a conocer al pueblo colombiano y sobre todo a las personas que están endeudadas que efectivamente no les vamos a seguir cobrando sobre algo que es imposible pagar. Sí, pues esta es mi primera participación en estas mesas y quiero decirles que estoy gratamente satisfecha de haber podido escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes, a los directivos, los padres de familia no se pronunciaron mucho pero los escuchamos en una primera oportunidad y creería que precisamente este espacio es un espacio de construcción, de respetar lo que piensa el otro y lo que trabaja el otro y es así como en esta mesa precisamente se prestó para mucho diálogo alrededor de ciertas disertaciones que en ocasiones pueden ser falta de conocimiento de lo que en realidad está sucediendo en el país y creo que es lo que está ocurriendo en este momento y debemos informarnos muy bien, hablo por ejemplo del concepto que se tiene de la universidad privada, todos somos una universidad pública que prestamos un servicio público a la sociedad que por supuesto desde la creación de la ley 30 hubo una sobre oferta de creación de universidades, de instituciones de educación superior privadas y que el Ministerio de Educación se ha encargado de regularizar precisamente la calidad de esas instituciones para que muy posiblemente queden aquellas instituciones que demuestran la calidad y el compromiso con la sociedad y esa es la invitación que hago y que precisamente hemos venido trabajando en ASCUN con los rectores de las universidades privadas y las públicas de cómo trabajar de manera colaborativa, esa disertación yo creo que ya trascendió en los rectores de las universidades públicas y privadas y lo que estamos es trabajando de manera colaborativa en cómo generar un mejor talento humano para el país y un mejor desarrollo para el país. Bueno, primero quiero hacer la reflexión con respecto a lo que estamos conversando acá en este espacio, hablamos de créditos y demás pero quiero colocar el derecho a la educación como esa primicia que tenemos que defender, en ese sentido al ser de territorio, quiero darles la reflexión que uno dependiendo de donde nace, las condiciones así se le dan, en ese sentido para nosotros las comunidades indígenas es muy complejo entender estas discusiones desde la base, es muy difícil acceder a la educación superior cuando ni siquiera tenemos una idea real de lo que es esa educación superior y para qué nos sirve a nosotros, nosotros hemos venido caminando durante muchos años al lado del gobierno y al lado de muchas propuestas diferentes de educación en las cuales hasta ahora, hasta hace aproximadamente unos meses, viene a reconocérsenos una idea diferente de educación. En ese sentido, es decirles que las discusiones financieras, las discusiones de créditos, las discusiones que tienen que ver con este modelo económico para mi comunidad son muy complejas y son muy complejas no solamente por el entenderlas, son complejas por meternos en ellas, insertarnos en ellas, porque para nosotros no es lo mismo que, por ejemplo, ahorita hablábamos un ejemplo, decían podemos pagar 14 millones de pesos por semestre y demás, por favor, nuestras familias en un año no hacen 5 millones de pesos juntando sus honorarios de trabajo o sus jornales de trabajo. En ese sentido, la desproporción financiera y la desproporción filosófica de estas discusiones, creo que están muy cortas en el insertarnos a nosotros, en el estar nosotros metidos aquí, porque desafortunadamente y afortunadamente, pues he tenido una formación desde lo occidental, me doy un poco más la tarea a entender estas dinámicas, pero para mi comunidad, para mi gente, es muy complejo, de hecho, soy el primer abogado que sale de mi comunidad y mi comunidad lleva más de 500 años en este territorio, por no decir más, entonces en ese sentido es decirles que amplíen la discusión, que amplíen la inserción de las personas, que solamente dos personas acá de la comunidad indígena no somos capaces de nutrir todavía una problemática tan amplia como es la educación. Nosotros, hago parte de un grupo que se llamó la Corte CRI, que ingresamos 65 estudiantes y sólo nos vamos a graduar 6 de los 65. Eso es un indicador que da de hecho de que nosotros, las comunidades indígenas, no estamos siendo incluidos en el modelo educativo superior, para que nosotros podamos desarrollar nuestros planes de vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo solamente quiero aportar algo por una experiencia que tuve ayer, lo que decía mi compañero ahora desde las bases, y es que escuchamos a los jóvenes directamente haciendo un ejercicio de escuchar esa queja, eso que dijeron ahora por ahí, es que el IC3 nos empobrece o nos arruina, y por el contrario con lo que nos encontramos fue con un panorama diferente y muy bonito, que aunque bien es cierto que hay que cambiar muchas cosas y que hay que revisar ese tema de esos porcentajes y lo que se cobra, no es eso lo que está aquejando hoy a la comunidad de usuarios del IC3, porque entonces ayer la queja general hubiera sido, ustedes nos cobran mucho, ustedes nos empobrecieron, no vamos a poder seguir viviendo por ustedes, no. La queja fue otra y fue la forma de comunicar, lo complejo de lo que se lee a veces y de lo que se entiende, y también de lo que se dice. Entonces, nosotros tenemos que, si estamos en este momento caminando a la transformación del IC3, no podemos versar todos nuestros encuentros y todas las reuniones en lo mismo, en quedarnos con el mismo punto. Estamos en un proceso de transformación, sencillamente caminemos hacia él y hagámoslo como es debido. Y como sugerencia, yo pensaría que en ese cambio de la comunicación, es muy importante que tengamos, nos unamos a la dinámica del mundo de hoy con estos aparatos. A muchos lugares de pronto no llega un computador porque no hay el dinero, porque no tienen el conocimiento de usarlo o porque sencillamente no lo quieren hacer. Pero esto hoy se ha convertido en todo y en ese todo podemos llegar a una aplicación muy informativa que socialice de una forma muy entendible y digerible lo que el ICT es realmente hoy y no desdibujemos lo que la entidad puede llegar a hacer. Bueno, yo como padre de familia estoy muy contento, esto es una experiencia para mí impresionante donde voy a hacer testimonio de esta, ya que yo creo que hay muchas personas que piensan que esto no se está haciendo y la verdad pues me siento orgulloso de verdad que mis hijos estuvieron acá en ICETEX y sé que los hijos de ellos van a tener muchas y muchas mejoras en todo este tema. Por otro lado, pues siempre hemos estado contentos por el seguimiento y el acompañamiento de ICETEX con nosotros y ahora pues más, estoy asombrado sobre este tema. Adicionalmente el cambio de esas líneas de crédito que seguramente han sido fuertes para tantas personas y ese cambio que se quiere para tener un portafolio de educación diferente. Yo comentaba ahora en esta mesa que hay muchos productos financieros como hablaba el otro papá, que también con seguridad la vicepresidencia y todo el equipo financiero van a llegar a tener mejoramiento en todo sentido, hay fondos no reembolsables a nivel mundial, hay muchos fondos que pueden dar muchas ayudas adicionales a los fondos que ya están ayudando. De todos modos, nuevamente mil gracias y bueno, estaré apoyando con todo. Bien, buenos días. Revisando acá, realmente el espacio es efectivamente propicio, aquí lo discutíamos, las ideas de diferentes personas, cómo se contribuye a formar una nueva propuesta de lo que es la institución hoy en día. Entonces me parece que en gran medida y en el marco de lo que es realizable, lo que se ha venido trabajando en estas mesas, permiten pensar que vamos a tener una institución, una entidad que sea mucho más beneficiosa para la sociedad colombiana. Lamentablemente sí, existen casos que las personas frustraron sus sueños, se frustraron sus sueños que no pudieron cumplir, pero no es justo con la institución, aún con las deficiencias y las dificultades que puede tener hoy en día y que reconocemos y hemos reconocido en estas mesas, no es justo decir que hablar del ICT es como la institución que nos empobrece, que nos vuelve, que no nos apoya, etc. Entonces hay otros temas también de la educación en general, del sistema educativo de la universidad que no se pueden resolver desde el ICT ni desde estas mesas de diálogo. Entonces yo pienso que sí se está encaminando bien, que se está haciendo un buen trabajo, que lo que se está discutiendo acá con la contribución de todos está siendo positivo y permite soñar con que tengamos una entidad que realmente sea más favorable para toda la sociedad colombiana. Pensar en el portafolio flexible, yo pienso que es una idea estupenda, me parece que es por qué los cursos intersemestrales pueden ser importantes y por qué podría ser una opción ahí, porque permite que las personas o bien recuperen el tiempo que haya perdido por alguna asignatura que le haya tenido dificultades y no haya podido superarla en la primera opción que la tuvo o porque tiene una capacidad suficiente como para adelantar y terminar más rápido su programa y lograr más rápido una inserción al mundo laboral. El pensar en todo lo que tiene que ver con apoyar la toma de decisiones de bien informada, el pensar en los grupos de interés y que también debemos tener en cuenta que no solamente es un grupo de interés para la institución, sino que también son grupos que deben estar interesados en esta institución, en una institución como el ICTEX. Y hablo de los ministerios, de todos los ministerios, no solamente el Ministerio de Educación, porque es que el problema de la educación también está en que muchas cosas de otros ministerios se han ido cargando a la educación, temas de salud, temas de acompañamiento social a los estudiantes, que están más allá del alcance del Ministerio de Educación, que las universidades deben asumir, que los estudiantes deben asumir, también deben preocuparnos. Entonces, prevenir la deserción también debe ser una preocupación de las universidades y, por supuesto, cuando ya todo esté más concreto, pensar en el nombre, en el cambio del nombre, me parece que sí es adecuado un nombre que se ajuste a esa nueva visión de la institución. Entonces, yo pienso que el trabajo es positivo y felicito a todos los que han venido contribuyendo con esto. Bueno, yo quiero hacer una reflexión en el escenario y es para los miembros de esta comisión y la reflexión va en torno a pensarnos no una Colombia desde el centro, no una Colombia homogénea, sino una Colombia que está atravesada por diferentes narrativas y esas narrativas deben llegar o deben venir desde el territorio hacia el centro. Yo creo que hemos llegado a unos puntos de consenso en las tres mesas que hemos venido trabajando y es la necesidad de que se empiecen a aplicar enfoques territoriales, enfoques diferenciales desde esa perspectiva del territorio. Empezar a construir para la periferia, porque es de nuestro conocimiento que el ICT se convierte en una de las tantas alternativas que tienen los jóvenes de Colombia, pero hay rincones de Colombia que no existe ninguna alternativa para acceder a la educación superior. Entonces, es en esa Colombia que debemos enfatizar y que debemos prestar una atención preferencial y diferenciada en llegar a estos jóvenes que nunca han encontrado un camino para la educación superior y que ni siquiera saben que ICT existe, ni siquiera saben que hay instituciones de educación superior que ofrecen estímulos para el acceso y la permanencia de los diferentes estudiantes en el campo educativo. Entonces, debemos pensar, no, Colombia como lo heterogénea que es, como sus variaciones y empezar a salir más a los territorios, a escuchar las voces de los territorios y empezar a construir todos estos gran cúmulos de alternativas que atraviesen a estos jóvenes que nunca han tenido la oportunidad de acceder y nosotros empezar a hacer la voz de aquellos jóvenes que nunca han tenido voz. Bueno, yo de verdad quiero agradecer muchísimo el trabajo que todos y cada uno de los integrantes de este grupo desplegaron en la mañana de hoy. Yo verdaderamente siento que hemos tenido un avance muy importante en el marco de la dinámica que hemos venido llevando ya en esta, que es la sesión número 12 de esta Comisión para la Reforma Integral de ICTEX y tengo aquí hojas y hojas llenas de apuntes del grupo en el que me correspondió participar y cuando fueron las presentaciones de cada uno de los voceros. Voy a referirme brevemente a unos puntos que se dijeron en los que creo que conviene hacer algunas precisiones, pero sobre todo para reforzar muchas de las contribuciones que se hicieron. Voy a empezar por reforzar. Yo creo que sin lugar a dudas nosotros como ICTEX estamos llamados y ese es el espíritu de la Reforma Integral de la Entidad que estamos construyendo entre todos, como se dijo ampliamente, a tener un enfoque muy marcado en ayudar al cierre de brechas, en generar movilidad social y en generar inclusión territorial. Yo creo que esa invitación que se nos hace nos implica a nosotros cambiar mentalmente de ser una entidad que asigna un crédito a ser una entidad que se involucra en el diseño y ejecución de programas que tienen enfoques diferenciados en el territorio, en las áreas del conocimiento, en la pertinencia y sobre todo en las características y necesidades. Creo que es muy válida la observación que hacen los representantes de las comunidades indígenas. No es lo mismo el grado de graduación o el porcentaje de graduación de los jóvenes de estas comunidades que aquellos que provienen de entornos urbanos que durante mucho tiempo han tenido rutas, familiaridad, comprensión y apoyos específicos para su acceso, permanencia y graduación en educación superior. Quizás hace unos años ese era el desafío, esos jóvenes de núcleos urbanos, hoy el desafío de la entidad para producir movilidad social, inclusión y un enfoque territorial, gravita precisamente en reconocer que en ello tenemos que estar. Muy claro lo que nos indican en esta comisión sobre el lazo con las empresas y el sector productivo. No para convertir en algo determinístico, sino para facilitar esos vasos comunicantes en la medida que en el acceso a la educación superior empiezan a configurarse unas capacidades y habilidades que se hacen visibles en los jóvenes colombianos al momento de la empleabilidad y el emprendimiento. Yo totalmente de acuerdo con esa perspectiva que hoy fue muy marcada en tanto que debemos ser flexibles, volvemos al tema de flexibilidad, para que aquellos jóvenes que van por la ruta del emprendimiento puedan encontrar en el apoyo recibido, pues no un bloqueo, sino un impulso para que puedan materializar ese inmenso valor social que ahí crean. Creo que también es muy importante lo que se ha dicho con relación a qué es lo esencial y qué es lo que rodea. Coincido en el ejercicio que tuvimos hablando con usuarios fuera de Bogotá, interés y cuota es un asunto, pero es mucho más el entender qué relación tengo con la entidad. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo se paga? ¿En qué me ayudan? Si conozco, si no conozco, si me acompañaron a tomar una buena decisión, si es como es, estuvieron pendiente de mí durante el desarrollo del plan de estudios y creo que esto es muy consonante con ese tercer eje que estamos discutiendo, precisamente de guía, apoyo, información y servicio. Un par de precisiones que yo creo que son muy útiles para todos, para las subsiguientes reuniones, es lo que tiene que ver con el anatocismo. Recuerden que el anatocismo es una figura proscrita por la ley y es el cobro de los intereses sobre los intereses. ICTEX no hace eso, no lo hace en este momento. En este momento los intereses que se generan y no se logran pagar durante el periodo de estudios se cobran posteriormente. Eso es una figura que lo permite la ley, pero no significa que estemos contentos con esa manera de hacer el cálculo del crédito educativo. Por eso valoramos mucho todos esos ejercicios que se están haciendo desde los integrantes de esta comisión en pensar alternativas. Nosotros también tenemos ya algunas que están en construcción que queremos traer precisamente para esa validación. Pero repito, no hacemos anatocismo, pero sin lugar a dudas queremos cambiar y creemos que un resultado concreto de esta comisión es cambiar esa manera en la cual se calcula el momento a ser adeudado. Y finalmente, las condenaciones en los fondos. En eso estamos de acuerdo que es importante que pueda haber nuevas alternativas, pero recuerden cuando discutimos plan de alivios que esa alternativa solamente puede ser habilitada por ley. Por eso está contenido dentro de esos elementos en el marco del proyecto de ley. Estamos también completamente convencidos que va a haber una contribución diferencial en el territorio y que esa contribución diferencial en el territorio debe verse reflejada en el valor de los créditos asumidos con la entidad. Eso recuerden que también lo dijimos por ley. Y también hablamos que en el tema del plan de alivios, bueno, estos dos puntos del plan de ley están discutidos cuando hablamos de plan de alivios y si bien puede haber algunos puntos con relación al plan de alivios, yo creo que ya tenemos un avance muy importante que va a reflejar un cambio muy importante para todos y cada uno de los jóvenes que pueden beneficiarse de lo que ahí se discutió. Plan de alivios es muy diferente a las cuotas que el joven paga dado el tipo de crédito que tiene. Por eso es valorar tanto el trabajo que estábamos haciendo hoy, porque aquí estamos discutiendo la estructura de los créditos. El plan de alivios es para los que tienen dificultades para poder estar al día o que necesitan un tratamiento diferencial, pero el cambio estructural es esta discusión, cómo se establecen las tasas de interés, cuáles son las fuentes de recursos con las que la entidad puede trabajar, de qué manera focaliza o impulsa los programas internacionales. Entonces, simplemente para destacar que estamos haciendo todos esos análisis estadísticos que nos pidieron, simplemente recordar que son 670 mil obligaciones vigentes y encontrar la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, hay 25 líneas, hay 11 tipologías, son jóvenes de 971 municipios, unos ingresaron al primer semestre, otros ingresaron al final, otros han hecho refinanciación. Entonces, queremos con todo rigor entregar esa documentación para que sigamos avanzando. Y por último y finalmente destacar que el abordaje metodológico de esta comisión da los resultados que buscamos. Prueba de ello es la riqueza, profundidad, amplitud y diversidad, como lo destacaron algunas intervenciones, de los aportes que fueron hechos en la sesión de hoy. Y aquí están todas las hojas que nos llevamos con ideas para seguir trabajando en la entidad. Bueno, sencillamente para cerrar, queda el compromiso de parte del equipo facilitador de sistematizar con mucho cuidado sus recomendaciones, enviar la información previamente para que ustedes puedan venir acá ya con una mucha más concreción y análisis de lo que se está trabajando. Entonces, el compromiso es ese, las dos matrices que no se presentaron hoy es porque no se alcanzaron a completar la información con seriedad y rigor, como lo exige esta comisión. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espíritu que trajeron hoy al desarrollo de este encuentro. Gracias. 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 Gracias.